y el cobro está unido chelito y buen trabajo operador de maquinaria él tenía 21 años cuando lo hizo a usted cuando lo creo y al 21 años te quizás hubiese hecho lo mismo podría haber sido pero yo siento que en ese momento yo tenía miedo no poder hacerme cargo de muchas cosas porque ahora está así porque se concentra en el negocio y obviamente en la familia entonces ahora es cuando él vino a intentar hacer arreglos porque yo nunca con él he sido hostil ya como a los 15 años yo dije no para que yo me estoy amargando la vida antes de eso sí un poquito sí antes de eso sí me tocaba mucho y los días del padre era lo peor me acuerdo que en el kinder yo le decía a mi mamá porque yo no tengo un papá porque yo veía que todo el mundo le daba su regalo del día a los padres a los demás así que mi mamá le trataba de recibirlo pero tenía al padrastro ¿verdad? me imagino que no pero ese padre tenía 6 años 6? ahora pues sí pero ya de los 6 a los 15 tenía al padrastro como más o menos porque antes yo no lo veía como un padre es más yo a él no le digo papá yo le digo Carlos porque así me acostumbré ahora es mi papá pero en ese momento ok y era Carlos era Carlos ok vaya entonces mi consejo para el diablo es tal vez solo hablar con él para entenderlo porque de ahí viene la mitad de tus hijos sí pues sí tenés razón pero una pequeña amistad es cierto vas puedes hablar con él pero lo que te va a decir te de lo que te de lo que te va a ir a eso de él no es que no es porque te de o te quite él te dijo él te dijo habla con él no te dijo agarrarle lo que te vaya a dar porque no es que te vaya a dar no cambia el sentimiento ajá si es que vaya mira diablo el sentimiento lo tenés que lidiar con vos mismo no con él vos tenés que perdonar para vos no para no es que yo lo perdono lo que todavía si yo todavía lo perdoné entonces decía no no porque si no hablas con él no te recortas con él no gracias perdonar lo puedes perdonar de la boca para afuera así de corazón el corazón lo vas a perdonar mi vaya papel al contrario yo lo perdonaba del corazón pero de la boca de decirle perdón así va entonces no es que no lo has perdonado tenés el resentimiento si bien jugado en el mismo equipo entonces lo has tenido así así si 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 pero cuando decís que vas a ir por el cerro verde y nos hablas ahí cuando pero por parte de papá no ah también ah entonces usted ahí vivía también ah ok entonces usted no es de la barra usted no es de la barra originalmente ajá tengo 10 años de estar ahí en la barra porque de Santa Ana de Santa Ana no puedo estar aquí cierto de Santa Ana perfecto los odiados de la barra trío tenía que ser de verdad y si le dijeron a alguien que hago algo de que miro te estaba con los de ellos y también también pero qué raro que están de pregunta que su hijo está aquí está le pregunta por qué las apoyas te va como y lógico ya no había la barra qué modo como la vista retirado todo viendo en el lado como con salida en la noche siente que si sale se porta bien ahora el diablo se ha cambiado acuerda aquellos días que mandó verdad ya ves alejandra que si se puede cuando va a cambiar vaya entonces diablito como ve usted hoy en el día de las madres que su madre no está aquí es sólo por la celebración porque la iba a traer supongo esta manera aunque esté como la vemos de que de que de que esté aquí ahora no sólo celebrando el día de la madre con nosotros también sino que ahora esté como parte de tráiganlos ajá como la ve ahora que ella esté aquí con nosotros también parte de ahora de la plaga no fue la verdad que decir todo sea de mi parte me siento contento y estar pendiente porque ha dicho lo correcto hijo mío ojalá lo apliques en lugar de decir me voy a ir con boja ya la casita mami si es cierto tiene razón tiene razón ya necesito su universidad con el chico y así no para atrás hay una cámara aparte que yo no quiero las cámaras de que entre no me dice no era no era no era bien el pico ahí viene tu suegras pero le va a decir que necesita hoy ella este entonces diablo entonces a usted le da gusto de verdad que está sumado aquí sí tranquilo no pero que te normalice un poquito y como en la bicha que había pesado con ella entonces acuerda que sería bueno que lo fueras cambiando porque no voy a cambiar que ganas con ser así si aquí el chistín pudo cambiar porque no es que él es bien como dice las cosas sin pensarlo muy impulsivo me está viendo mal me está viendo mal vamos a hacer una pausa para presentar los gatos desnutridos de la alejandra para que los cambio si es que es que mira ya se miraban como que eran gastos abocateros y se mira como que son de finos de raza ay mi mami no pero uno está más bien porque desde que lo llevas tapando el dog ahí se vio la diferencia yo como tía responsable le decía mira están dormidos mis sobrinos pero voy a buscar otro porque uno se ha desvivido cuidado a la hija agradecerle a la mona a la jocelyn a la mexicana no a la mexicana a la grelle a la grelle mira si ve hasta el otro que es que dejo morir el foto encuentra de su hija y yo encontré ah ahí esa era esa era más tremenda mire es que mire como era pues esta es la negrita y la otra que estaba en la que se murió es que no son los mismos y es que eso era más panza que el papá del diablo no alejandra alejandra o sos buena madre o las que tuviste fueron buenas tías y tíos y todo bueno abuelo el doc que se había subido todo el bolo así para atrás en la tabla ya iba a caer la tabla ay dios y enseñar la galería no es no te causa alergia esa es la negrita esa es la negrita eso mirarla vas a ver que no miento y esta era la blanquita ya ratas no son ahora estos gatos bonitos que tenemos el f tanto y yo eso y esta es la negrita y esta es la blanquita y también ya más para si toque y ahora como pues parece parece un otro gato y están los tres que te contraté pero fuimos a dejar la ayuda ya bueno yo pensé que le iba a descubrir pero el gordo fue el gordo fue juan no murió por de nutrición severa y cómo se llama cuando no toma agua y la acción severa